bienvenidos nuevamente a un episodio de runescape en nuestra sección de dinero rápido o guías de dinero y seguramente ustedes que dijeron este no mostró la forma u otra de las formas eficaces para los free to play de conseguir dinero y estoy justamente detrás de lo que nos va a dar dinero ya hablamos de los chickens o las gallinas de eliminarlas y vender todo lo que nos dejan bueno pues técnicamente es la misma dinámica con las vacas vamos a entrar a la granja de lumbridge muy conocida por todos ustedes los que no la conocen bueno pues búsquenla no no es cierto aquí les muestro el mapa lumbridge la magnetita está justamente siguiendo el camino hacia el norte y tú estás aquí ok para esta guía lo único que vas a necesitar así como en la anterior puede ser el mismo o los mismos objetos que estabas utilizando para matar a las gallinas y obviamente ahora lo que vamos a matar van a ser las vacas pero no solamente va a ser eso sino que al matar a estas vacas ellas nos van a dropear el objeto siguiente entonces lo van a ver ahorita oh dios era su hijo en el co-hide en este caso lo único que nos interesa es el co-hide no nos interesa nada más en mi caso me acaba de caer un staff of air lo voy a desensamblar puesto que ese no me sirve a mí para nada ok pero también no sé si sea dropeable en free to play si es dropeable bueno pues lo juntan y lo venden ok de momento pues voy a seguir matando aquí a las vacas y como les digo lo que van a necesitar será la co-hide una vez que tengamos todo nuestro inventario vamos a ir corriendo directamente a lo que es la magnetita con la loadstone de alcarit para transformar este estas co-hide en leader ahora la leader para transformarla nos va a costar al menos tres moneditas bueno dependiendo de que leader necesitamos pero la que vamos a buscar es este la leader normal la hard ladder es este leader es más costosa son tres monedas de oro la otra no es tanto y éste es el lugar a donde vamos a ir chequenlo bien un punto un punto un punto un listo una vez que llegamos aquí vamos a hablar con el list le vamos a dar en tan heights y nos va a decir cuál quieres hacer si la hallowedad o la leader normal se pueden ver no nos va a cobrar dinero y con la hard ladder nos va a cobrar tres monedas pero como no tenemos dinero pues simplemente vamos a hacer la leader convencional una vez que ya lo haya hecho simplemente las vamos a dejar en el banco al sur de este lugar y repetimos el proceso en todo este tiempo vas a ganar tanto experiencia en combate como en hp y aparte uno de los mejores lugares para free to play también es bow top que tiene una área también de vacas así es que también se lo recomiendo porque es muy fácil muy sencillo este cambiar con como se llama bueno ahí cerca hay una persona que te cambia las heights sino simplemente las guardas en el banco y ya después las transformas en un total vas a juntar 600 leader alrededor de una hora y vas a ganar en total alrededor de 150 mil monedas de oro así es que es un método viable que ha sido usado durante varias generaciones y yo yo se los estoy mostrando así es que espero que les haya gustado y nos vemos en la que sigue hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.